Bueno, ya observamos a Ollantumala, quien se acerca a la mesa de votación y es saludado por María Paredes Burgos, que es la presidenta y quien le da justamente la cédula para que pueda dirigirse hasta la Cámara Secreta. Saluda antes a los gráficos y a las cámaras de televisión que se encuentran en el interior de esta aula. Se encuentra ahora en la cabina de votación la mesa número 24-36-92, que corresponde al candidato a la presidencia. Y en precisos momentos en que Ollantumala ejerce su derecho a voto ya recibió la cédula respectiva y se encuentra en la cabina de votación o también llamada Cámara Secreta. Ha dejado, por cierto, de lado los polos color blanco. Ahora viste un polo color turquesa, una camisa en realidad color turquesa y ya se retira entonces o sale ya de la Cámara Secreta y enseña la cédula a los gráficos y cámaras y procede a introducir la lámfora y los flashes y tomas de los medios de comunicación. Bueno, levanta la mano derecha con el ledo índice y medio como señal de victoria. Sonríe ante las cámaras antes de introducir la cédula, la lámfora de esta mesa. Se procede entonces a rubricar en el padrón electoral la tinta indeleble, por cierto, también indispensable en este tipo de procesos electorales ante la sonrisa de los integrantes de la mesa. Bueno, enseña entonces ambos dedos tanto el medio como el índice como señal de votación. Le levanta la mano entonces la mano derecha como señal de salud por supuesto señalando que ya ha ejercido su derecho a voto. Recibe su DNI y se retira antes se despide de los integrantes de la mesa número 243692.